Porque vos sabés que la provincia de Córdoba es cuna de grandes boxeadores. En este caso estamos hablando de un campeón del mundo. Estamos hablando de Santos Falucho Lassiar. Y no voy a hablar yo, como vos dijiste, voy a hablar acá, o va a los príncipes, que es el hombre que sabe realmente. Gracias por la bienvenida. Gracias por la bienvenida. Córdoba es, junto a Mendoza y Santa Fe, el gran complemento que tiene Buenos Aires con su historia del boxeo. Y Córdoba tiene un personaje, Santos Falucho Lassiar, que por obra, por imagen y por contacto con la gente, puede decir, estoy ahí en una terna para saber si soy o no el deportista más grande de Córdoba de todos los tiempos. ¡Epa! Es un candidato, abrimos la polémica, pero creo que hay una historia para ver. Es cierto, ¿hablaste de la historia? Acá la vemos. Santos Benigno Lassiar, nacido el 31 de enero de 1959, en Huincarrenancó, en el sur cordobés. Es el hijo adoptivo favorito de Villa Carlos Paz, falucho para todo el mundo. Así lo bautizó su abuela, Francisca Romero, quien anticipaba en su nacimiento. Es negrito y será valiente, como aquel tamborillero histórico de nuestra independencia. En el ring, haciendo historia, 1981, Sohueto, Sudáfrica. Tiempos de un Nelson Mandela no liberado, y en el golpe por golpe, en un estadio, con tribunas para blancos y para negros, ponía a Nocagua Pismatibula, y ganaba su primer título del mundo. Esta es la historia de un pibe que le puso el cuerpo a la vida, desde los 7 años, cuando buscaba changuear en el matadero de Huincarrenancó, por monedas y las achuras del día. A los 12 años, decidió meterse en el boxeo, aunque cuenta la historia que quería ser futbolista. La historia boxística de Santos Lassiar, que recorrió el mundo con su boxeo, el que fue primer bicampeón mundial del boxeo argentino. Siempre al lado de Alicia, el amor de su vida, y con tres knockouts fantásticos, que lo acompañan día a día, en su despertar en Carlos Paz. Sus hijas queridas, Tayana, Cindy y Dana. Señoras y señores, aquí está, el gran héroe deportivo de la provincia cordobesa. Aquí está Falucho, aquí está Santos Lassiar. Impresionante. Motiva muchísimo escucharlo a Cabo Baldo Príncipe en el relato. Me dan ganas de subir a un ring. Veíamos imágenes de una pelea histórica para el boxeo nacional. Claro, Soweto, en pleno corazón negro sudafricano, en tiempos de tribunas para blancos y para negros, con Mandela aún preso, y Falucho ganándole allí al héroe de color sudafricano. Lassiar combatió y ganó en los escenarios más duros y difíciles del mundo. En Japón, en Corea, en Francia, en Italia, en México. En plena guerra de Malvinas él reconquistó la corona y es recordada aquella frase tomando la bandera para los soldados que están peleando por la patria. Bien, hablábamos de una pelea muy picante, arriba del ring y abajo. Tenemos una sorpresita. Vamos a hablar con el protagonista. ¿Es así, Huguito? Sí, aquí estamos. Estamos con Falucho Lassiar. Recién cuando lo escuchaba la gente aplaudió. Claro, pueden aplaudirlo, Falucho, que es uno de los grandes deportistas. Obaldo decía, de Córdoba, y yo agrando un poco más. Para mí es uno de los grandes del deporte nacional, ¿no? Está muy cerca ahí de los grandes, pero es uno de los más grandes. Pero para ejemplificar una cosa, Falucho fue uno de los primeros en llegar. Cuando empezamos a las dos, Falucho llegó muy temprano. Se ubicó tranquilo, se quedó con toda la humildad. Miren qué tiene para agrandarse. Se quedó en un rinconcito tranquilo, no habló. Un grande, Falucho. Bienvenido. ¿Cómo estás? Le agradecido soy yo. Bien, sano. Gracias a Dios. Bueno, tratando de estar, como dijo Obaldo, como lo dicen ustedes, realmente bien, bien, bien. Y se emocionó recién Obaldo, Diego. Cuando Obaldo recién te escuchaba a vos, se emocionó, recordaba seguramente. Más le tocó el tema de las hijas, de los tres knockouts. Sí, realmente, bueno, mi mujer sabe perfectamente bien que quería mujeres, pero digo, bueno, voy a tener dos nenas y un varón. No, no, tengo tres nenas. O sea, pensé que era una cosa que se podía hacer lo que uno pensaba, ¿no? Pero bueno, estas cosas son maravillosas, son cosas muy lindas y las cosas que recuerda, obviamente, Obaldo, un amigo de la vida, ¿no? Así que, bueno, realmente muy lindo, ¿no? Acá, Obaldo, seguramente lo va a querer saludar porque además ahora es compañero de trabajo. Nada menos. Sí, Falucho, bueno, él continúa en boxeo de primera, hoy es crítico de boxeo y lleva muy bien su misión sábado a sábado en boxeo de primera. Pero hay tantas experiencias de Falucho, tantos escenarios. Santos, ¿cuál fue dentro de las grandes peleas mundialistas, aquellas que conmovían al país, el escenario más difícil y tu victoria más valiosa que repetía aquella frase para toda Argentina y sobre todo para Córdoba? ¿Cuál es la pelea inmortal de Santos Lasiar? Mirá, creo que dos o tres peleas, Obaldo, que han sido realmente muy complicadas, muy difícil, pero obviamente ganando. Con Ramón Neri, dominicano, un tipo que tenía 24 peleas, 24 triunfos ante el límite. Betulio González, el maracaibo, pelea complicadísima y ganar por punto, realmente creo que ahí me marcó un poco lo que podía venir después, ¿no? Obviamente los cambios de categoría, te debes recordar, amigo, han sido muy complicados, muy difíciles, me costó enormemente, pero bueno, en fin, pudimos lograr vencer a un Román que era dificilísimo, complicadísimo, dentro de las cosas buenas de los bozos y lo malo de los bozos. Me enseñó un montón de cosas mexicanos que hoy ya no están entre nosotros, Obaldo, estaba realmente la situación bastante compleja, ¿no? A la hora de pensar en ganar y retirarte de ese ring. ¿Cómo recordás esa pelea que ahora se cumplieron 30 años, nada menos? Sí, sí, bueno, muy difícil eso. Yo me recuerdo que el señor Leture me decía y me hablaba al oído, Jordano, de que esté tranquilo, que yo estaba tranquilo, me quedé dormido, obviamente, cinco horas antes fuimos al estadio, pero después cuando salimos al ring, ver toda gente de color por una jaula donde estaba todo lleno de fierro y alambre de púa porque en este lugar había entre 60 y 70 muertes por fin de semana. Y bueno, y entrar ahí todo tan difícil, pero pensaba únicamente en ganar, no pensaba otra cosa. Perfecto. Y esa cosa hizo a que me dieran la posibilidad de alzame con un triunfo donde realmente el árbitro no me dejaba ganar, ¿no? no me levantaba la mano, sino por el señor Leture, la mano no me la levantaba, no podía ser campeón, ¿no? Qué bravo lo que contás, Falucho. Bueno, realmente impresionante, ¿no? El recuerdo de esta pelea emblemática para el boxeo nacional y el recuerdo de tu historia boxística. Realmente ha sido un placer y un lujo tenerte allá de móvil. El agradecido soy yo, a vos, al equipo, a todos, y estamos realmente muy contentos de haber compartido todo esto. Y sigo en el boxeo, voy a hacer boxeo el próximo viernes en Córdoba capital, así que bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias. Perfecto. un símbolo, un símbolo del deporte argentino de la década del 80.